Comenzamos el primer módulo que trata sobre el movimiento de acceso abierto intentando definir precisamente dicha expresión. Pensemos para ello durante un momento en qué consiste el acceso abierto. Se pueden cerrar los ojos y luego abrirlos para parecerse a un estudiante que se presenta a un examen y que una de las preguntas a desarrollar sea la definición de acceso abierto. Podemos tener la sensación de la hoja en blanco que en ocasiones hay que rellenar sin conocer bien la respuesta. Para algunos participantes de este curso es algo reciente, tanto en el caso de no haber iniciado la etapa universitaria como si se están realizando los estudios superiores o ya se ha obtenido la titulación universitaria. Eso no se olvida. Si se es especialista en la materia docentes universitarios o personal de administración, es posible ponerse en la misma situación, pero rellenando el informe previo para una entrevista. Una de las opciones podría ser la consulta del diccionario de la Real Academia Española buscando simplemente el término abierto, pero no encontraríamos una entrada específica sobre el acceso abierto. Se trata de un adjetivo cuya primera acepción hace referencia al campo abierto, como algo desembarazado, llano, raso o dilatado. Alguien puede asociar el término abierto directamente con el mar en vez del campo. No siempre está calmado, llano, como muestra el cartel de esta película, pero sí es seguro que no hay nada que encierre al océano abierto. ¿Podríamos vincular entonces abierto con libertad? El término free en inglés es ambiguo, por lo que en ocasiones se utiliza el ejemplo de la frase libre de libertad y no de cerveza gratis. Existen otros ejemplos al respecto, de forma que en Kubuntu la distribución libre de Linux apareció durante temporadas en sus CD-ROM y software libre para así evitar equivocaciones. Pero en la vida pocas cosas son gratis. Ante la pregunta de si un investigador debe abonar una cuantía por publicar, algunos participantes podrán pensar que incluso es al revés. Pues bien, todo se complica un poco más cuando se sepa que para publicar en revistas de acceso abierto hay que realizar un desembolso económico. Por ejemplo, en Biomed Central hay que pagar por el procesado del artículo cifras en torno a los 1.000 euros, en los casos de las revistas que se muestran. Hay algo que no encaja. Seguimos buscando en qué consiste el acceso abierto. Volvemos a consultar el diccionario de referencia y aparece el término en abierto como emisión televisiva sin codificar y eso nos puede dar una idea de lo que pretende el acceso abierto. Probamos la opción de buscar en la edición española de la Wikipedia la información que recoge de acceso abierto y su definición. Aparece que procede del inglés open access como un sistema de acceso inmediato sin restricciones, sin registro, suscripción o pago a contenidos de distintos tipos como académico, científico y en el que hay revisión por pares. El acceso abierto permitiría que el usuario pudiera consultar los artículos científicos sin más barreras económicas, legales o técnicas que las que supone Internet en sí mismo. Un aspecto importante de la información recogida en la Wikipedia es que no supone coste económico para el usuario y que ha sido posible gracias al desarrollo de Internet. Podríamos afirmar, por lo tanto, que el principal beneficiario del acceso abierto son los usuarios finales de la literatura científica y el movimiento de acceso abierto se fundamenta en declaraciones. Dentro de la versión española de la Wikipedia hay un apartado específico al respecto y la primera de ellas es la de Budapest. Puede que se conozca Budapest por sus puentes, pues bien, uno de ellos es la imagen utilizada para conmemorar los diez años de la declaración de Budapest sobre el acceso abierto, cuya primera reunión tiene una traducción al español y que comienza con una frase que hace referencia a la asociación de una vieja tradición y una nueva tecnología que convergen para hacer posible un bien público sin precedente. ¿Cuál sería la vieja tradición y un buen ejemplo de tecnología? No hay prisa. Pues bien, la vieja tradición consistiría en el anhelo de los investigadores porque se publiquen sus resultados científicos de forma gratuita por el hecho de su difusión. Ya vimos cuál podría ser la representación de la nueva tecnología, Internet. Parece que queda claro que cuando nos referimos a acceso abierto uno de sus ámbitos se centra en las publicaciones en abierto y en dicho entorno nos centraremos en este curso. Si seguimos recopilando información y consultamos la entrada de Open Access en la Wikipedia, lo primero que aparecen son los tipos de publicaciones de acceso abierto. Por lo tanto, hay otra novedad. Existirían distintos tipos de acceso abierto. La vía verde, con repositorios como ePrince de la UCM, Universidad Complutense de Madrid, o Driver, la iniciativa europea de repositorios digitales. Por otro lado, también está la vía de oro, con editoriales en abierto como PLOS o Biomed Central, adquirida esta última por la editorial Springer. Además, habría un modelo híbrido de acceso abierto que tienen algunos artículos de investigación. En nuestro intento de determinar el acceso abierto a las publicaciones científicas, encontramos un número del profesional de la información sobre el acceso abierto, en el que se incluye un artículo sobre la definición y otros aspectos del acceso abierto. En él, Remedios Melero recoge que el acceso abierto se relaciona con iniciativas que permitan desarrollar la consulta a artículos científicos. Una entidad que apoya claramente el acceso abierto es la Asociación de Bibliotecas de Investigación, ARL, por sus siglas en inglés, y así lo recoge en un documento traducido que promulga que la investigación debería ser libremente accesible en Internet. Para más información, Peter Soer, especialista en la temática, ha publicado un libro cuyo capítulo de introducción con la definición de acceso abierto pueden consultar. Podemos encontrar, además, un vídeo ilustrativo en esta página especializada. Después de lo que hemos visto, si se nos volviera a formular la misma pregunta del comienzo del vídeo, podríamos decir que el acceso abierto se aplica a varios ámbitos. El más extendido es el de las publicaciones en las que el lector no tiene que pagar, tanto si se ha utilizado la vía verde como la dorada de acceso abierto.